Ahora yo soy enfermera, estoy con el doctor desde los 27 años, es una persona muy humilde, muy buena, bien, tengo todo este tiempo porque trata bien a su empleado, yo una vez tuve un problema de 500 mil pesos en la plaza de la salud y quien me ayudó él mismo me llevó, me resolvió el problema, no tuve que darle un chele gracias a Dios y a él, se lo agradezco mucho a mis hijos, a mi esposo que tuvo cáncer, yo duré seis meses sin trabajar y él me pagaba mi sueldo completico sin ir a la clínica a trabajar, es un buen jefe, por eso que tengo 34 años con él y no me voy y le agradezco hasta la hora de mi muerte. Gracias. 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 Gracias.